hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de este camión que prepara la marca coreana hyundai que es ni más ni menos que un camión impulsado por hidrógeno así es funciona con hidrógeno como combustible y bueno este pero este prototipo va a ser presentado en la próxima feria de la próxima feria y en hanover y podría llegar como modelo producción el próximo año decir 2019 y bueno ahora vamos a hablar de él bueno como sabemos la marca coreana hyundai se ha convertido en una de las principales compañías a la hora de apostar por la tecnología de la pila de combustible de hidrógeno tecnología que si bien es costosa y compleja ya que ya ofrece destacados representantes que son buena alternativa como el hyundai nexo de esta automotriz surcoreana junto con otros coches como el toyota mirai o el honda clarity fuel cell y bueno ahora la marca coreana hyundai quiere mostrar un nuevo camión que es totalmente impulsado por hidrógeno pero centrada en el transporte pesado un modelo un moderno camión que vamos a poder ver en la próxima feria de iaa en de vehículos comerciales que se va a celebrar a fines del presente mes en septiembre en la ciudad de hanover en alemania bueno por lo que vemos es la única imagen con concept de este vehículo será un camión con una forma bien aerodinámica aunque manteniendo una estética que en esencia es es la más o menos habitual para los vehículos pesados que podemos ver hoy en día en las carreteras del mundo y bueno son detalles como el carenado de las ruedas posteriores y los tapacubos de las delanteras además el spoiler sobre la cabina y los retrovisores con de forma aerodinámica son los que muestran son los que muestran hasta el punto que este que este camión está pensado para ser bien eficiente bueno por supuesto la otra clave será el uso de una pila de combustible de hidrógeno y esta tecnología es la que la mencionada marca coreana hyundai está trabajando con el grupo volkswagen de alemania a falta de ver más detalles en la cita alemana todo parece indicar que este camión podría llegar al mercado el próximo año es decir 2019 por el momento va a ser exclusivamente para el territorio europeo y bueno con este futuro nuevo integrante el segmento de camiones impulsados por energías alternativas se pone realmente interesante con dos apuestas con dos apuestas diferentes por un lado la de la de tesla volvo daimler y renault con con vehículos eléctricos alimentados por baterías y y y toyota el nicola one y ahora este hyundai con pila con la pila de combustible hidrógeno el tiempo dirá la cual será la cual de las dos tecnologías va a ser la mejor y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao